¿Dónde están? La puerta y la energía, mente sirviendo ¿Dónde encontrar ilusiones y sueños? Ojos ardiendo Noches y luna quiebran el cielo Sombras apagan llamas de fuego Llámalo miedo, llámalo muerte Llámalo infierno, llámalos mente Son luces de artificio Como falsas estrellas Gimiendo en el espacio eléctrico Gimiendo en el espacio eléctrico 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 Gimiendo en el espacio 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 eléctrico Gracias.